Yo soy Paty y ahora vamos a hacer una salsa verde estilo guacamole y ahorita les digo por qué. Vamos a utilizar tres tomatillos verdes y grandes previamente lavados, dos jalapeños para que pique un poquito, este es criterio, ustedes le pueden poner uno, le pueden poner hasta tres, dos ajos, dos calabazas, un puñito de cilantro y sal más o menos una media cucharita, es criterio, si ustedes, el que le quieran echar. Y vamos a empezar, previamente yo puse más o menos medio litro de agua a hervir, ahorita está hirviendo y vamos a empezar a cortar estas en cuatro partes y a cocer los tres tomatillos, vamos a empezar. Yo nomás le quité lo de aquí y la partimos en cuatro partes, le quité las puntas. Las calabazas, los tomatillos, lo vamos a dejar que hierva en ebullición cinco minutos, vamos a taparlo. Bueno, mientras se nos coce nuestra calabaza y el tomatillo, vamos a echar poquito aceite en un sartén y aquí vamos a poner los dos chiles jalapeños, los vamos a tostar poquito. Bueno, aquí yo ya tengo los dos chiles cortados por la mitad, entonces vamos a pasar a freírlos en el aceite ese junto con los dos ajos. Vamos a guisarlos a darles un, una, una asada aquí y ahorita vamos a ver. Bueno, aquí vamos a dorar los chiles y cuando se les empiece así como a desprender así cascarita, este, ya van a estar por los dos lados, por la mitad y los dos ajos le damos una pasadita nada más. Mientras que empieza la ebullición en las calabazas y los tomatillos, entonces aquí nos vamos a estar. Bueno, aquí ya estamos, ya casi está de salida este. Así debe de quedar. Le vamos a apagar para que se vaya enfriando. Aquí andan los dos ajos también. Así deben de quedar por los dos lados dorados. Este aceite, este no lo vamos a desechar, lo vamos a utilizar al último. Y ya tiene los cinco minutos y lo voy a retirar del fuego. Bueno, aquí ya se enfrió un poco y vamos a empezar a licuar. Ahí van los tomatillos. Esto no va a llevar agua. Puro tomatillo. Y con ese mismo espesor se va a licuar. Y el otro, el otro tomatillo. Los chiles. Dos chiles, aquí está un ajo. Aquí está el otro ajo. No va a llevar agua. Vamos a darle una ligera picada al cilantro. Agregamos. Vamos a ponerle lo último. La sale es a criterio de ustedes. Vamos a licuar. Bueno, aquí este, no le puse nada de agua. Le vamos a agregar el aceite donde doramos los dos jalapeños. Es el que vamos a utilizar. Y el juguito que el mismo tomatillo trae. Y vamos a empezar a licuar. Bueno, aquí está nuestra salsa. Nuestra salsa completamente terminada. Nuestra salsa guacamole. Y solamente les quiero decir que la vista engaña. Lo que comemos en los tacos como guacamole es esto. El guacamole casi llega a 100 pesos. Y ustedes vieron como la preparé yo. Bueno, pues que no nos engañen. Este es el guacamole de hoy los tacos. Y muchas gracias. Además sirve para otra cosa. Mucha gente, este, hay mucha gente que es alérgica al guacamole. Al aguacate, perdón, al aguacate. Este es útil para esa gente que es alérgica al aguacate. Y aquí está nuestra salsita. Muchas gracias. Espero que, muchas gracias. Yo espero que les guste. Que lo hagan para que lo comprueben ustedes. Y si hay alguna persona que es alérgica al aguacate. Pues aquí está. Y compartan. Compartan para yo seguir buscando y haciendo las cosas, este, para que se les vea, las hagan más fácil. Este, le pierdan el miedo a la cocina. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y compartan, muchachos. Compartan para seguir en esto. Los espero en el siguiente video.